Vamos a Buenos Aires de la Fundación Ambiente y Desarrollo para ver la situación de los fondos de Nación para Ambiente mal gastados o desviados por el gobierno de la provincia de Rioja, el doctor Luis Bedre Herrera, específicamente sobre un convenio por el cual la provincia de Rioja recibió casi 3 millones y medio de pesos en el año 2008 para sanear el Tajamar, para hacer el parque de la ciudad y para fortalecer la Secretaría de Ambiente. Este convenio, junto con el mal manejo de los fondos para curtirme o no gasta y con el mal manejo de los fondos que vinieron para la Ley de Bosques de Nación, motivó un pedido de juicio político de la Fundación Ambiente y Desarrollo y otros asembleístas, que fue rechazada in limine. Esto motivó de que nosotros hagamos esta denuncia ante otros organismos de Nación para que se investigue. Hemos hablado con el Auditor General de la Nación, el doctor Depuy, hemos hablado con algunos funcionarios del Defensor del Pueblo de la Nación, con gente de la Secretaría de Ambiente de la Nación, de Jefatura del Gabinete de Ministros y con los fiscales ambientales. Lo más importante de esto es que la Auditoría General de la Nación se comprometió a auditar estos expedientes, ya que se trata de fondos nacionales que vienen para el ambiente. ¿Y sobre esto se va a seguir trabajando más adelante? Sí, seguramente. Vamos a seguir trabajando, no tan solo ahora, vamos a seguir trabajando los años que vienen. Nosotros queremos una rioja donde se dé la rendición de cuentas de los fondos que vienen de Nación, de los fondos que tiene la provincia. Queremos una rioja con participación ciudadana. Es lo que venimos trabajando todos estos años, y esto es lo que el gobierno provincial debe entender. Cuando haga una obra pública, sobre todo si es de envergadura, debe realizar una evaluación de impacto ambiental. Cuando toma una decisión sobre los recursos naturales, debe participar la comunidad. Y cuando reciba plata de los riojanos, de los argentinos, debe rendir cuentas. Por eso no basta con que el juicio político los rechacen y que salgan a hablar mal de los denunciantes, sino que tienen que rendir cuentas de ese dinero.